Estamos de regreso en Los Periodistas y nos da mucho gusto tener en esta ocasión a Tatiana Cloutier, porque en los últimos días se ha puesto muy interesante lo que ha pasado tanto en la campaña de Xochitl Galvez como lo que está pasando en las redes sociales, como está sucediendo en los núcleos, distintos núcleos de las élites. Entonces, decíamos antes de entrar aquí, es como una reedición de la campaña o de la guerra sucia del 2018, del 2012, del 2006, con algunas variantes. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar, Tatiana. Al contrario, encantadísima. A ver, lo que está ocurriendo hoy en términos de guerra sucia, Tatiana Cloutier, ¿qué significa y qué parecido le ves, por ejemplo, en el 2006? Claro que nada es la tecnología. El hecho que tenemos ahora presente a la tecnología, preparado con el 2006, más si recordamos, en aquel entonces se usó aquella estrategia de un peligro para México. Ahora lo que han utilizado es narcopresidente, narcocandidata, y este esquema con las redes sociales a través de campañas de bots. ¿A qué nos estamos refiriendo? Así como Peña Nieto usó los Peña Bots, Xochitl está usando los Xochitl Bots. Y lo vamos viendo de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque las tendencias se van utilizando de alguna manera y las van posicionando y en las noches descansan. Y lo vemos, antes era muy fácil ver aquel huevito que aparecía cuando no era una persona la que estaba dentro de la red social, pero ahora les cuesta un poco más. Dicen normalmente que un Twitter, que ahora ya no es un tweet, ahora un X, ¿no? Cuesta normalmente en nuestro país cinco pesos, pero si le ponemos el hecho de que está verificado, pues el costo te aumenta y podríamos decir que sería entre 10 y 15 pesos. Las estimaciones que nosotros estamos sacando es que se están gastando aproximadamente un millón de pesos, digo un millón de dólares semanalmente, lo cual ya habla de cómo han estado posicionando todo este trabajo y nosotros lo vinculamos a dos cosas. No es casualidad, no es casualidad que de alguna manera viniera esto vinculante con aquella entrevista o aquella nota que da Anabel Hernández, aquella nota que sale con respecto al estudio aquel o a la investigación aquella, cerradísima en 2006, con respecto a financiamiento o no oscuro para el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que en el 12 no salió nada, después de que en el 18 no salió nada, hay una tendencia y la visita de Xochitl a los Estados Unidos. Entonces decimos, fue a pasar charola, fue a pedir ayuda, fue a que le dieran otro tipo de ayuda por ponerlo de alguna manera, y luego va a España, España donde tenemos al presidente Peña Nieto y al presidente o expresidente Felipe Calderón, ambos vinculados a los procesos de estas campañas de guerra sucia que se utilizaron contra Andrés Manuel, y que de alguna manera, por lo menos, tanto Felipe Calderón como Vicente Fox pertenecen a este grupo libertad o democracia que existe allá, ¿no? Y curiosamente, todo esto se agrupa, y donde vienen inclusive a decir que dice Xochitl que hay una problemática para inversión de parte de los españoles, que no coincide con que en el último trimestre, en el primer trimestre del 2023, perdón, se ve que una de las inversiones más grandes, según la revista Formes y Notatiana, viene de inversión extranjera directa, ni más ni menos que de España. ¿Cómo vemos todo este conglomerado? Hay una tendencia clara de buscar una, posicionar después de que ellos están vinculados con García Luna, quien está en Estados Unidos detenido, no es casualidad que la investigación o el proceso se haya detenido, y todo esto se amarra y da, pues, huele feo. Tatiana, también lo malo para quienes están orquestando estas campañas es que se hacen muy previsibles. Por ejemplo, venía el golpe, nosotros habíamos dicho dos semanas antes, viene algo relacionado con narcotráfico, lo dijimos en los periodistas, dos semanas después, pum, se había, se revienta. Y luego sabíamos que se iban a colgar, fuera verdad o no, estuviera aprobado o no, para mantenerse constantes en las redes. No es distinto al es un peligro para México, al Mesías Tropical, al golpanazo, digamos, de The Economist, en fin, todas esas rutas son también previsibles. Entonces, por un lado, por el otro lado, también escuchaba yo a Daniela Barragán decirle a Julio Hernández que Twitter se convirtió en una especie de Disneylandia porque lo que pasa ahí realmente no pasa en el resto del país. O sea, ellos están muy contentos por el posicionamiento de esas etiquetas. ¿Qué ha cambiado, Tatiana, de aquello a esto que estamos viviendo? Bueno, primero que nada, la gente tiene información y el hecho de que las redes sociales y la propia mañanera puedan entrar a informar a la gente y que la gente ya no se las cree, aunque hay un sector, y debo decirlo, voy a decir, yo digo, la onda whatsappera. En la parte del whatsapp hay un nicho de la población a lo cual le han metido aquel miedo del peligro para México que a pesar que las cosas no son como son y no han dado el resultado en términos de gobierno de Andrés Manuel para lo que se esperaba o lo que ellos decían que iba a pasar, sí sigue habiendo dos o tres temas que permean goteando por goteando primero. Uno de ellos es el que te van a quitar tu casa. Todavía es increíble que gente que fue a la universidad, que es dueña de empresas, etcétera, pueda seguir pensando que eso va a suceder, ¿no? Y luego salen con unas propuestas de que la reforma a la Constitución en el artículo 139, 189, ¿no? Y que mira y que mándame, uno que hay ahorita que te dice, mándame un, háblame por teléfono y te dan un teléfono de un abogado de Guanajuato. Yo he hablado cinco veces y no me han contestado. O sea, esta parte sí llega a un sector de la población que yo les digo que las tiene asustadas. No sé cómo se va a representar esto, pero son los mismos de la marcha. ¿A qué me refiero? Son los de la marcha del 18 de febrero en donde juegan con una línea en donde el propio Felipe Calderón ya decía hace unos días que te está invitando para que defiendas la libertad y la democracia. La libertad la tienes, puedes decir y dicen y critican al presidente todos los días con lo que quieren, como quieren, protestan. Y la democracia es, la democracia la quieren cuando son ellos los que ganan y cuando son ellos los que dirigen el INE. Porque Lorenzo Córdoba ahora resulta que será el orador cuando tienen la marea rosa, son los mismos colores que usa Xochitl. Y curiosamente, lo pongo de esta manera, se nos olvida que Ciro Murayama era, vaya, el consejero de ellos cuando defendía abiertamente las cosas siendo consejero y donde ya tenemos una imagen que Mario Delgado presentó hace un rato en una rueda de prensa donde está Lorenzo con el podatipo del PAN atrás. Entonces, no podemos, y luego hablan de que necesitamos un voto informado. Imagínate tú, un voto informado cuando yo creo que la población no está más informada que hoy en día. Y qué maravilla. Y por eso dimos esta mañana, bueno, esta tarde, una rueda de prensa para informar el hecho de que las ruedas de prensa que ha hablado sobre el tema de las mañanetas, Xochitl Galvez las está haciendo ni más ni menos que en una empresa que se llama Narnos, una empresa inmobiliaria a la cual ella le dio autorización de permisos, a la cual, pues, llevan las conferencias ahí y no hay un cuestionamiento cuando ahí te citan. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el estar llevando allí a que te den sonido, a que te pongan y te acomoden todo, el backstage, todo lo que te tienen que hacer para una conferencia y que esto, pues, definitivamente está saliendo de un solo bolsillo y que esa persona, el director de esa empresa, es quien la acompaña y le apoya a manejar agenda en España, a ver, ¿no? Y luego hay una cosa más, ahorita salía en TikTok un TikTok donde hablaban ya de remesas, que las remesas venían como lavado de dinero, pero ya con una voz más descarada porque es una voz de un español. Entonces, ahí está como el cierre de todo este, de la intromisión del recurso público, o del recurso extranjero, y la intromisión extranjera en un proceso electoral en nuestro país. En efecto, es importante también abordar quiénes son los organizadores y quiénes participan. Bueno, quién será el orador único en la marcha del próximo domingo, ese 8 de febrero, porque son exactamente los mismos que salieron a la calle a decir que el INE no se toca y son personajes del PRI, del PAN, del PRD, muchos directamente vinculados con fraudes electorales, con corrupción, son los mismos que después marcharon para defender la corte y ahora nada menos que el expresidente, el Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, será el orador único. Fíjate algo que valdría la pena ligar ahí. Es el orador único, y repito, el color que usan para la marcha es el mismo color que Xochitl usa en su campaña. O sea, no hay algo más burgo que eso, número uno. Y por otro lado, hay gente que genuinamente sí va a la marcha asustada de creyendo, porque le dicen, sí, queremos que la gente pueda elegir libremente. A ver, el 21 elegimos libremente, a mí no me pusieron pistola para ir a votar, a ti te la pusieron, y yo le pregunto a la gente afuera y les digo. Entonces, nos están engañando, y otra vez, la democracia significa, si yo gano, hay democracia, si no gano, no hay democracia. Si Morena avanza, no hay democracia. Y recuerda algo más, porque todavía Lorenzo Córdoba fue muy sutil en esto. Bueno, no fue sutil, fue muy abierto. ¿Recuerdas aquella burla que hizo, aquella burla que hizo de una mujer indígena? ¿Sí? Entonces, es decir, no quieren que el voto de todos los mexicanos valga igual, sino depende del nivel educativo formal que tengas. Es como que el voto valga o no, y ahí no entienden que la democracia es voto parejo. Es decir, el valor del voto es igual, el tuyo, el mío. ¿Por qué? Porque todos somos y estamos al final de cuentas como mexicanos y mexicanas en una circunstancia de igualdad, porque así dice nuestra Constitución. Justamente, perdón Alejandro, justamente, mi pregunta también tiene que ver con las similitudes con el 2006. En el 2006, la autoridad electoral estaba capturada por la coalición de intereses en aquel momento. Hoy ya no tienen completamente la autoridad electoral de su lado, pero sí la tuvieron tanto que Lorenzo Córdoba se pone al servicio de esta coalición de intereses. Esa misma coalición de intereses sigue prevaleciendo, Tatiana, hasta en el hecho de que Claudio X. González, como en el 2006, aunque ahora de una manera mucho más directa, es el organizador, el orquestador de la coalición PRI-PAN-PRD. Sí, creo que perdimos comunicación. Al fin, fíjate nomás, porque quiero ver que te las cuentas. Hola, hola. Adelante. Adelante, Tatiana, como que nos perdimos de repente, pero ya estamos. Ok, en el tema este de los Xochibots, voy a ir a una de las cuentas, ¿no? Que son las que han este, esta no es una cuenta bot, pero es de las que articulan con cara y todo. Es una la de la senadora Genia López, otra la de Javier Lozano. Y déjame decirte, porque lo asocias ahorita a esta parte de la sociedad civil de la que estamos hablando, que es una, una cuenta que se llama Sociedad Civil, y sí, que tiene unos, déjame, te digo, ahorita la voy a buscar, Sociedad Civil. La conocemos muy bien. Ok, bueno, esa misma es parte de las estrategias que es en la que estás haciendo la vinculación de la que estamos hablando, y donde, repito, hay inclusive algunos periodistas que fortalecen la tendencia de estas cuentas, en donde, repito, se nos olvida quién fue el que estaba al frente del proceso electoral en el INE en el 2006, que es uno de los que ahora se vuelve consultores. Entonces es más de lo mismo y queriéndonos confundir a quienes normalmente han entrado a participar de una manera más activa como sociedad. También el día de hoy, Tatiana, que se presenta este especie de dossier de la propiedad desde donde Xochitl Galvez está realizando las conferencias de prensa, que en efecto es hasta penoso que ningún reportero de los que asisten haya preguntado de quién es el edificio en donde se dan las conferencias de prensa, plantean un el grupo este Marnos. El grupo Marnos es una inmobiliaria efectivamente a la que Xochitl Galvez le autoriza un complejo de tres torres con doscientos sesenta departamentos, un proyecto de mil millones de pesos. Pero a su vez este mismo grupo está vinculado a Nicolás Mariscal Servitje y ahí me gustaría mucho que me ayudara Álvaro Delgado porque nosotros ayer en la noche hablábamos de quienes invitaron, quienes llevaron al menos a algunas de las principales reuniones a Xochitl Galvez allá en España. Le cedo la palabra al señor Delgado. Es que justamente ayer en una de las reuniones que Xochitl Galvez tuvo con un grupo de empresarios, pues el CEAPI se llama, Nicolás Mariscal Servitje es un integrante del Consejo Internacional y efectivamente es el CEO o gerente de Marnos, esta inmobiliaria gigantesca. Es decir, alguien que le organizó esa visita allá en España. Lo mismo otro personaje del que poco se habla porque es más discreto que Claudio X. González. Entonces, me refiero a Valentín Díez Morodo, este empresario del que puede ser que tú conozcas que también influye mucho en el Consejo Mexicano de Negocios. Fíjate, voy a decirte nomás, en el grupo Marnos donde hace las ruedas de prensa estas tres veces a la semana, efectivamente es de Nicolás Mariscal, ese mismo que apareció en España con ella, pero también que ella lo benefició cuando ella fue delegada de la Miguel Hidalgo y vuelvo a lo mismo con la opacidad de la que comentábamos y es en donde los favores se pagan de alguna manera y es quien la acompaña, o sea, no es casualidad que esto esté sucediendo. Y algo curioso también, el grupo Marnos edificó un complejo en la Miguel Hidalgo, pero también fue de las empresas preferidas de edificación durante el gobierno de Peña y del gobierno de Felipe Calderón. Y algo que pasó también es como te presto mi casa, te presto mi edificio, te llevo de viaje y luego vemos qué pasa. Y la gran pregunta, una vez más, es qué pasa, que los periodistas que van a estas mañanetas no han cuestionado el que entran a un edificio que tiene un nombre, vaya, es un edificio privado. ¿Por qué no es en el PRI? ¿Por qué no es en el PAN? ¿Por qué no es en el PRD? Es delicado el tema. Tatiana, eso por un lado, pero también está el hecho de que la autoridad electoral no se mueve a una velocidad con la que sí se mueven estos intereses. ¿Y a qué me refiero? Si están metiéndole dinero para pagar un favor que hizo ella cuando era alcaldesa o delegada, ¿dónde está la autoridad electoral? No es motivo por lo que para denunciar. Por eso lo denunciamos hoy y por eso pensamos que habrá de darse el paso siguiente. Mañana hay consejo en el INE y entonces habrá de dar. Por eso hicimos esto el día de hoy. O sea, sí lo van a llevar entonces al Consejo General y lo van a denunciar. Totalmente, totalmente. Digo, hoy se hizo de la manera pública, mañana hay consejo y mañana en el consejo será definitivamente un tema. Estamos seguros de ello. Una última cosa de mi parte, Tatiana Cloutier. El lunes, el mismo domingo, se registra como candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum. ¿No les gustó la noticia a quienes apoyen a Xochitl Galvez porque les va a opacar el asunto? Bueno, pero el domingo pues se registra Xochitl Galvez. ¿En qué escenario hacia la elección a Tierra? Bueno, primero que nada, digo, debemos de ponerlo de esta manera. A pesar del trabajo que están haciendo en la paga y los millones de dólares que están gastando en toda la parte de las redes sociales, al día de hoy no se han movido las encuestas. Al día de hoy las encuestas siguen dándole una preferencia. Vamos a llegar al inicio de la campaña con una ventaja de dos a uno, sin lugar a dudas. Y acá lo que nosotros queremos plasmar, y a mí me llama la atención, nosotros iniciaremos nuestro proceso de campaña el primero de marzo en el zócalo capitalino a las cuatro de la tarde, y curiosamente ellos lo iniciarán, y tú eres experto en esto, en Guanajuato. Ellos lo iniciarán en Guanajuato, la cuna que paga de alguna manera muchas de estas campañas de ultraderecha, que te repito, hay un video de este, este, de un despacho jurídico que habla y que dice que te van a quitar tu casa, que es la nueva constitución, ¿no? Entonces, ahí parecería que en este movimiento donde tenemos a este mariscal, se te dije que fue con ella, que tenemos a esta gente que ahorita nombrabas a, se me fue el nombre de este, Díaz Motora. Y por otro lado, tenemos uno más, ¿no? Tenemos a Yunque de Guanajuato, que es como su cuna, en la cual se han esculpeado y se han protegido, de donde es el propio Vicente Fox, y donde, pues, ahí arranca, no hay casualidades, ¿no? Pues, nada más por último, si cuesta tanto, si cuesta tanto esta difusión, estas propagandas a través de redes, y ustedes han contabilizado ya, inclusive lo que gastan a la semana, ¿de dónde vienen los recursos económicos, Tatiana? Bueno, esa es una cosa interesante, me llamó la atención a mí, digo, es, digo, habrá que darse el siguiente paso, ya teniendo los hilos más, más este, de dónde exactamente salen y todo lo que tenga que venir ya más a detalle, porque será parte de los temas que se estarán viendo mañana en el Consejo General, porque tendrá que verse, y aquí es donde saldrá la respuesta, a qué fue a Estados Unidos, a qué fue a España, y la pregunta es, ¿no? Si el dinero que viene es limpio, ¿no? Y que no estén queriendo decir, aquí somos todos iguales y estamos viendo a ver quién es, quién recibe dinero más cochino, ¿no? Que eso es lo que quieren poner ante la población. Tatiana Cloutier, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Gracias. Al contrario, gracias. Un poquito de ruido ahí, sabemos que estás en el aeropuerto. En el aeropuerto. Muchísimas gracias, Tatiana. Al contrario. Hasta luego. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!